¡Suscríbete al canal! ¡Mancho! ¡El remate bien! ¡El contrarremate y otra vez Camilo! ¡Camilo Headlines! ¡El vuelo del arquero colombiano! ¡Qué bien la hizo Camilo Vargas en el recorrido! ¡Y le robó el gol! ¡El gol a Michael Estrada, Tito! Impresionante. Se eleva muy bien el segundo poste de Michael Estrada. Ya vamos a ver la repetición. ¿Cómo lo agarra recorriendo a Camilo Vargas y el manotazo que saca? Esa derecha infalible. Mira, acá lo vamos a ver. La aguanta muy bien Ruzo. Roja va sacando dueñas, pero aquí ha debido a Angulo. ¡Atacadón de Nahue! ¡Espectacular el guardameta mandándose al tiro de esquinas! Esa mano tiene Ruzo. Fantástico lo de Angulo, pero mucho mejor lo de Guzmán, ¿no? Angulo le queda la pelota de espaldas a la portería. No se la piensa en el control. Se saca la pelota para su perfil. Con muy poca actividad. Viene Pachuca, viene Pachuca. ¡El disparo! Cuando la pelota llegaba ya al fondo sin potencia porque había salido Jota y parecía que vendrá el balón. Aquí viene una pierna salvador en una buena llegada de Pachuca. Aquí está la media vuelta de Roberto de la Rosa. ¡Vamos a ver qué dice después de esta! ¡La oportunidad para Santi! ¡Afuera! ¡Qué buena atajada extraordinaria aquí la esgana! ¡Echando la pelota afuera! ¡Por lo pronto ya despertó la máquina, Yayo! Sí, hay que revisar. Buscando el disparo. La jugada en corto. Buena apertura. Esta promete el tiro. ¡El arquero! ¡En el fondo! ¡Gran llegada de Solos Toni! Parecía que llegaba el 1 por 0. Con seis futbolistas pisa el área. El equipo de Tijuana. Lo que nos habla de la intención ofensiva que tiene esta escuadra con el de Pablo Guérez. Ahora Puebla, atención, le va a pegar de sur la cuesta. ¡Excelente Nahuel Guzmán que vuela! ¡Saca la pelota! ¡Es el tiro de esquina! Esta es la zona donde tiene que atacar Puebla. Se ve mucho más fluido el juego por la izquierda cuando entra en contacto con la pelota angulo. Aquí la arreola se adelanta a 15, 20 metros, mucho más allá de su zona. ¡Saca la pelota!